Gracias Diana, sí, tenemos el honor de platicar esta noche con el Cacho Larín, le damos la bienvenida. ¿Cómo andas Alex? ¿Todo bien? ¿Cómo estás Alex? ¿Todo tranquilo? Todo bien, agradecido con ustedes por la oportunidad de venir a platicar un poco. ¿Cómo estás en Alianza ahorita? Has tenido una temporada ciertamente con altibajos, pero has recuperado tu nivel, vas recuperando minutos y eso es bueno para vos. Sí, sí, creo que, bueno, es algo aceptable, quieras o no, después de hacer un proceso que me tocó vivir en una lesión bastante delicada que fue el cruzado. Y por suerte, pues ahora ya gracias a Dios estamos bien, ya nos estamos poniendo a punto, ya gracias a Dios pues he tenido minutos, he tenido la oportunidad de jugar partidos importantes como es la Conca Champion y gracias a Dios pues nos fue bien. Alex, ¿cuánto tiempo te tomó la recuperación de la lesión? Te lesionaste recientemente igual, ¿no? Sí, 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 una lesión de cruzados, claro, no al nivel de Alex, pero bueno, ¿cuánto tiempo te tomó? Prácticamente me llevé 10 meses porque en la primera intervención creo que se equivocaron en Guatemala, luego pues tuvieron que tomar la segunda opción de pararme en México y bueno, ya gracias a Dios pues estamos bien, ya la alta médica me la dieron y ya gracias a Dios pues soy jugando. Te lo pregunto precisamente por eso, porque es una lesión muy delicada y aún así pues hemos estado viendo una etapa de Alexander Larín muy versátil. Sabemos que desde tus inicios iniciaste como lateral izquierdo incluso en selección juvenil, ha jugado como extremo, está jugando como enganche, ha jugado como doble 5. ¿Cómo se siente Alexander Larín? ¿Cuál es su posición en este momento? Y por el momento he cumplido la función de lateral izquierdo en alianza, bueno, la Conca Champions la jugué ahí y también pues he jugado partidos de liga de volante por izquierda. Creo que son puestos que me vienen muy bien, donde me siento más cómodo ya sea de volante izquierdo o lateral izquierdo y también ha habido variantes en jugar doble 5 con Chicho a veces y yo a veces un poco más suelto con alianza. Y bueno, son posiciones que más o menos la uno las maneja, por suerte he jugado varios partidos en esas posiciones y gracias a Dios pues me he sentido cómodo. ¿Dónde te gusta jugar más? ¿En esas demarcaciones de las que hablás? ¿Dónde más te gusta jugar? Pegado a la banda, volante izquierdo o lateral izquierdo. Mira, te quería preguntar también, aprovechando que teníamos el contexto de selección, ¿qué te pareció el partido del sábado? No sé si lo viste pues porque... Sí, claro, todo salvadoreño lo vio, bueno nosotros que hemos sido parte de la selección en su momento, creo que es bonito verlo, es bonito ver que la selección gana sí o sí, lo importante es que se ganó. Para mí fue un partido aceptable, sí tenemos que mejorar en muchas cosas, sabiendo que hoy no tenemos margen de error, tenés a selecciones fuertes atrás para que están peleando para entrar al hexagonal y nosotros ahora lo que nos queda es apoyar a la selección, los que están y desearle lo mejor. ¿Y te gustaría volver en algún momento a la selección? Sí, claro, que todo un jugador quiere volver, quiere estar ahí pues representando a la selección que es algo muy lindo, bueno, Manuel lo vivió en su momento y creo que es algo que no se puede decir no. Claro, para poder llegar a volver a vestir la azul, a poder defender la azul, hay que hacer las cosas como le está haciendo Alianza ahorita, yo creo y creo que coincidimos todos aquí en el programa, que Alianza está haciendo las cosas tal cual como se las imaginó al principio de la campaña, siendo líder en torneo local, estando en semifinales en ambas competiciones internacionales. ¿Cómo ves a Alianza? ¿Cuáles son las aspiraciones que tiene Alianza tanto a nivel local como también quizá a nivel local está un poco más claro el campeonato? Pero a nivel internacional, ¿qué podemos esperar de Alianza? Bueno, nosotros como grupo creo que y como institución lo que queremos es ganarlo todo, sí o sí, pero acuérdate que son, equipos difíciles los que nos han tocado incluso en las eliminatorias pasadas con los equipos ticos y ha sido complicado el llegar a semifinal, pero lo importante es que estamos ahí, estamos peleando, estamos poniendo en alto el nombre de El Salvador como Alianza y bueno, creo que ahora nos toca ir viviendo partido a partido, contra Motagua va a ser partido difícil, ya contra Olimpia tenemos un antecedente medio complicado, pero bueno, la mentalidad de Alianza, la mentalidad de nosotros como grupo es ganadora, es algo que nos hemos metido de lleno todo el grupo y bueno, lo que es lo que es Alianza, recordar que estás en un equipo grande y te obliga a estar peleando cosas importantes. Mira Alexander, relajando un poco más la plática, dejando quizá un ratito de lado los técnicos, los del fútbol, etcétera, hace un par de días estuvimos acá al Puma, estuvimos acá a Jonathan, ¿con quién te llevas más del grupo de Alianza? Porque nos contaban la relación que tienen con Soto y los apoyos que tiene el grupo y vemos que además es un grupo unido, que tiene buen rollo, ¿cómo está esa situación de Interna de Alianza? ¿Quién es tu grupo de Alianza a nivel de amistad? Porque sabemos que nunca es con todos, pero ¿quién es tu grupo? Pues la verdad es que yo me llevo bien con todos, pero sí, el que es más cercano a mí es el Flaco Mancilla, creo que es alguien que nos conocemos desde hace mucho, hemos compartido concentraciones en selección y la verdad es alguien que se le admira por su trabajo, creo que es uno de los jugadores callados, pero siempre cumplen y a veces es líder positivo y es de mi grupo, Rafa también, García, el Mago ahora en día y la verdad me trato de llevar con todos, Monterrosa, Chicho, bueno, que nos conocemos de selecciones y ahora que estamos en Alianza creo que es importante tener el Camerino sano y por eso mismo creo que se refleja la hora de los partidos en las cosas que estamos peleando. Claro, Cacho, te queremos desear lo mejor, de verdad, que vaya bien con Alianza, que vaya bien también tu proceso de redactación al 100%, que puedas encontrar tu mejor versión futbolística porque le viene bien Alianza, porque le viene bien en una posibilidad de selección nacional y porque te viene bien a vos también, así es que, nada, nombre del equipo de todo, la producción de la polémica, te deseamos suerte y que vaya bien, Cacho. Muchas gracias por venir. Felicidades, señor. Muchas gracias. Ahí estamos, continuamos con más.